Con la llegada de Jonathan Rodríguez y Néstor Araujo al nido para el torneo Apertura 2022, las Águilas de la América continúan con la tradición de fichar a jugadores que llegaron directamente de las filas de Santos Laguna o que militaron en el equipo. La lista sigue en aumento y los de Coapa adquieren a los jugadores que tuvieron éxito en el conjunto de la Comarca Lagunera. Diego Valdés se convirtió en el décimo traspaso directo de los Guerreros, mientras que los demás tuvieron un paso con el conjunto albiverde. Matías Guoso fue el primero en comenzar esta tradición y le siguieron Cristian Benítez, Oribe Peralta, Agustín Marchesin, Osmar Mares, Darwin Quintero, Jorge Sánchez, Diego Valdés, Edgar Castillo, José María Cárdenas y hasta el actual técnico americanista Fernando Ortiz. Mientras que Cabecita Rodríguez y Néstor Araujo se unen tras llegar de otro equipo. El cepillo llegó a las Águilas como una de las máximas figuras del momento. Sus actuaciones destacadas con Santos lo llevaron a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y participar en el Mundial de Brasil 2014. En Coapa levantó el título en cinco ocasiones, dos de Liga MX, una de Copa MX y dos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cristian Benítez llegó a la América en mayo del 2011 y se convirtió en uno de los grandes ídolos azul cremas. Chucho fue campeón de goleo con las Águilas en tres torneos consecutivos, en el clausura y apertura 2012 y en el clausura 2013, torneo en el que fue parte del equipo que levantó el título y terminó con una sequía de casi una década sin campeonatos. La llegada de Agustín Marchesin a la América se dio envuelta en polémica, ya que antes de llegar al nido para el clausura 2016, Marchesin había asegurado que nunca sería jugador de la América, pero con sus grandes atajadas logró ganarse el cariño de la afición. Marchesin levantó tres títulos, uno de la Liga MX, otro de Copa MX y el de campeón de campeones, y en el 2016 y 2019 fue reconocido como el mejor portero del fútbol mexicano. Gracias por ver el video.